A poco más de un mes para las fiestas de fin de año debe tener mucho cuidado con los productos que consume, desde los juguetes para niños hasta los tradicionales panetones y chocolates. El producto tenga la denominación de chocolate tiene que tener como mínimo 35% de contenido de cacao. Si no lo tiene, obviamente no debería de llamarse chocolate, porque obviamente induciría error al consumidor al momento de comprarlo. El tema de los panetones, se va a verificar que obviamente estos no representen un riesgo en el tema de que no se utilice el bromato de potasio como un aditivo, ya que este es cancerígeno. La gerente de la Asociación de Protección de Defensa de los Consumidores y Usuarios Peruanos de la Libertad, Carolina Amaya, dijo que la próxima semana se retomarán los operativos y que esta vez ya se decomisarían productos con cualquier tipo de adulteración. Se van a hacer las coordinaciones en aquellos que ya se haya ido en una primera oportunidad de manera preventiva y subsistan obviamente con las mismas transgresiones a la ley de protección al consumidor, obviamente que ya se tomarán las medidas del caso, porque obviamente no se puede dejar a diestra y siniestra que se ponga innecesariamente en riesgo la salud de la población. Las multas por vender estos productos nocivos a la salud van desde los 180 mil soles hasta el millón 600 mil. Se trata de una actitud consciente para evitar que productos que no cumplen con estándares mínimos de calidad nunca lleguen a nuestras manos.